Y vecinos de la colonia Pedregal del Valle, en Torreón, denuncian los constantes robos a vehículos estacionados en su sector. En el último atraco, los delincuentes lograron apoderarse de herramientas diversas y equipo electrónico con un monto de 30 mil pesos. Vamos ahora con Alan Castañeda con esta información. Alan, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes para todos en el estudio, también para la comarca lagunera que nos sintoniza a través de la señal de Canal 6 y YouTube con Multimedios Laguna. Efectivamente, como lo mencionas, una situación bastante complicada y es que estos datos fueron recopilados por mi compañero Kirk Castillo, en donde vecinos de la calle Ágata y Florita de la colonia Pedregal del Valle, en Torreón, denuncian una ola de inseguridad bastante preocupante, pues malvivientes y amantes de lo ajeno han forzado sus vehículos para sustraer diversos elementos con un valor considerable. Ahorita ya lo mencionas hasta 30 mil pesos, por lo que tuvieron que instalar cámaras de videovigilancia con las cuales hace poco atraparon a tres de esas personas y los llevaron ante las autoridades para realizar los trámites pertinentes para que sean sancionados de la forma adecuada. Pero ya con las autoridades les pidieron estas mismas facturas de lo robado, de esas diversas herramientas, equipos de audio, bocinas, las cuales de alguna u otra forma los vecinos ya no pudieron demostrar, pues porque el tiempo pasa, los papeles se pueden perder o simplemente uno sabe que son propios y por ello terminaron por liberar a estos sujetos, por lo que los vecinos están preocupados de que vuelvan a ser víctimas. Recordemos que ahorita es una época en lo que, pues si estas situaciones pueden presentarse en cualquier punto de la ciudad, pues uno está, a lo mejor esas personas están necesitadas de adquirir de alguna u otra forma dinero, pero esto no es pretexto para realizar este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos las declaraciones? Salen por la madrugada y aprovechan de los vehículos mientras estamos dormidos para extraer nuestras cosas, forzar las chapas, abrir las ventanas y poderse llevar lo que podamos dejar dentro de nuestros vehículos. De semanas atrás tienen otros vecinos, otros registros de más robos que se han hecho, no solamente en la cuadra, sino en los alrededores de la colonia. Realmente es un grupo de personas que posiblemente roben las cosas, las vendan por precios muy económicos y para consumir droga. Y ya están identificados, incluso la semana pasada se logró la detención de tres de esas personas, ya salieron de la cárcel por cuestiones de que no se pudo proceder con la denuncia totalmente, pero ya andan aquí otra vez. A las personas que se les entregaron, se entregan las evidencias de lo que se robó, se entregaron a las personas, el testimonio de los vecinos, el testimonio de los oficiales, y aún así no se logra porque te piden un documento tras otro, tras otro, que realmente no contamos con ellos, buscamos la manera de obtenerlos, pero realmente es imposible. Bien, ahí escuchamos las declaraciones, compañeros, los vecinos, pues entre todos están haciendo lo que pueden para seguir ubicando a estas personas amantes de lo ajeno, seguirán pendientes en las cámaras, realizando rondines, estando atentos a horas, pues a partir de las ocho, nueve, que ya no hay luz, incluso en la madrugada cuando se levantan por revisar sus pertenencias, para seguir atrapando a estas personas y, por supuesto, llevarlas ante la ley, a las que les piden una mayor eficacia. En este tipo de situaciones, pues queda claro que hay personas que son dueñas de distintos artículos y pues están reclamando, están pidiendo seguridad en este sector. Les recuerdo que allí, Ágata y Florita, de la Colonia Pedregal del Valle, en Torreón. Hacemos el exhorto entonces a las autoridades a que hagan rondines aquí en esta Colonia Pedregal del Valle después de todas estas denuncias acerca de los robos. Muchas gracias, Alan. Gracias, Mauricio. Seguimos al pendiente.